Mete la mano y saca su pistola. Como ocho disparos más o menos bien fuertes. Lo único que atiné a hacer fue tirarme atrás de la banca. Noche de espanto en la intersección de Calles Carmen con Santa Isabel en pleno barrio residencial de la comuna de Santiago. Recién comenzaba la madrugada cuando un automovilista se encontraba detenido en este edificio. Trastejar a un familiar volvía al vehículo cuando pasó esto, fuera de todo libreto. Esperado actuar del automovilista que de este modo repelía disparos a los cinco desconocidos que pretendían hacerle un ya conocido por tonazo. Cuando subió al auto lo encañonaron y él dijo, un momento voy a buscar las llaves, te las paso. Entonces llegó y sacó la... en lugar de sacar las llaves le disparó. Y vi una persona que se estaba arrastrando desde la calle Carmen hacia la calle Santa Isabel, cruzando de la mitad de la calle hacia allá. Vi otra persona que estaba tirada, otra persona que estaba un poco más atrás y dos personas que salieron corriendo hacia el norte. Sorprendente control de la situación de parte de este automovilista, quien se mantuvo apuntando en todo momento a los delincuentes, quienes realizaron infructuosos esfuerzos por escapar. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! A esa altura todo el vecindario se daba por enterado de lo ocurrido, aunque aún sin comprender del todo lo que ocurría y menos por qué este hombre apuntaba insistentemente a los desconocidos. Y es que esta víctima, quien fue capaz de repeler su propio portonazo, no era cualquiera. Sin duda, fuera de todos los cálculos para esta banda, nunca se imaginaron asaltar nada menos que al propio jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, el comisario Marcelo Atala, de la Policía de Investigaciones. Él estaba efectivamente en un traslado fuera de su jornada, yo he terminado, pero él fue víctima de un delito, actuó defendiendo su integridad física y en cumplimiento de su misión constitucional, que es interveniente de cualquier delito inminente, y este es un hecho, él fue víctima de un delito. Los tres detenidos fueron trasladados fuera de riesgo vital hasta la posta central. Dos de ellos tienen 16 años, el otro 18. Este último identificado como Héctor Javier Muñoz Alfaro. Los tres ya eran investigados por el OS9 de Carabineros, por ser miembros de una emblemática banda del sector sur de Santiago, especializada en el robo de vehículos, con cierta predilección, para operar en las comunas de Ñuñoa, San Miguel y Santiago. Justamente en esta última, se encontraron con el comisario Marcelo Atala. Los detenidos siguen internados y quedaron a disposición de la justicia. Ahora los trabajos se concentran en dar con los prófugos, también protagonistas de una historia que seguro nunca imaginaron. ¡Suscríbete al canal!